Tiempos de presión, tiempos de circunstancias, tiempos complicados. La tentación es pasar a un lado la palabra. Sí, ¿qué pasa cuando nosotros no guardamos la palabra? Porque dice, eran tuyos. Está hablando Jesús a Dios Padre. Está hablando a su Padre y le dice, eran tuyos. Y tú no los dices. ¿Por qué han guardado tu palabra? Acontecerá que si oyes atentamente mi voz para guardar y poner por obra estos mandamientos, entonces las bendiciones van a llegar a ti. Siempre será un gran honor y una grandísima bendición el poder tener la libertad de compartirles a ustedes estas palabras al corazón. Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? A prueba de fuego, decía la película, ¿no? Pura bendición, probados, pero resultando vencedores. Amén, gracias a Dios. Dios les bendiga, les saludamos, les bendecimos, le damos gracias a Dios por sus vidas y sabe que hoy tenemos para usted muchas palabras a su corazón. Muchas gracias a todo un grupo de patrocinadores que no son muy extensos, pero sí grandemente fiel. Gracias a todos ustedes porque nos permiten hacer esa forma de apoyar. Gracias a la comunidad cristiana Génesis, un grupo de valientes hombres y mujeres de Dios que han tomado el reto de transmitir este evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Y bueno, en bendición les agradecemos a todos y cada uno de ustedes. ¿Quién pudiera defenderme? Decía el Chapulín Colorado, aquellas series del señor Roberto Bolaños, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defenderme ante las circunstancias difíciles? Y salía el Chapulín, yo, ¿verdad? Yo, el Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Ahora, ¿quién podrá orar por nosotros? Ahora, ¿quién podrá interceder? Yo estoy convencido que Jesús de Nazaret está vivo. Que Jesús está en su trono. Que Jesús tiene todo el poder, autoridad, voluntad, amor para estar protegiéndonos, para estar defendiéndonos. Sí, sí, sí. Y nosotros tenemos que estar confiados de que Él es todopoderoso, que es grande, que tiene a un ejército celestial, sus ángeles listos para venir y guardarnos y tener aquí su protección en todo tiempo. Tenemos que volver, oye, tenemos que volver a los básicos, ¿verdad? A las bases, a veces se nos olvida de lo que es el evangelio puro, el evangelio sencillo, el evangelio que creemos al principio, el evangelio del poder de Dios, de que Él nos protege. ¿Sabes qué, Toni? Cuando nosotros recién empezamos a ir a la iglesia, yo tomé la fe en Dios, como, wow, yo me sentía, sí, como que tenía a Superman de mi lado. Bueno, más que Superman, ¿verdad? Es Jesús, el todopoderoso. Y así como que si me subo yo a esta lancha y me voy aquí a estas bahías de Huatulco, no sé a dónde fuimos, con mi bebé de cuatro meses, no nos va a pasar nada, porque Dios va con nosotros. Y yo, ay, ahora pienso, ¿cómo me subí con un bebé? Ahora pienso, no lo haría o no le recomendaría a nadie que se subiera con un bebé de cuatro meses a una lancha por allá, mar abierto, una lanchita. Pero no sé, o sea, con una fe tan fuerte. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no podemos perder eso? La convicción y la tranquilidad de que Dios está con nosotros. En otro viaje misionero que hicimos en la zona acá de Jalisco, había un arrecife en la parte de Puerto Vallarta, adelantando un pueblito, no me acuerdo cómo se llama, de pescadores, donde nos cruzaban de una panguita a otra. Y ya llegábamos a esa parte, pero para llegar a la casa que nos habían permitido dormir, teníamos que cruzar una sierra y era en oscuridad. Íbamos con el guía que iba por delante. En una veredita, pues, mucho, muy reducida. Todo pasó, gracias a Dios, en protección, en cuidado con nuestros hijos. Llegamos a la casa, estuvimos pasando la noche, todo en bendición. Al día siguiente que nos despertamos, vimos dónde habíamos caminado, por qué lugar habíamos estado yendo en aquella veredita, a un costado del precipicio y abajo el mar. Todo estaba tan oscuro, todo estaba de noche, que no veíamos realmente qué estábamos teniendo. Pero en todo paso, en todo trayecto, cuando tú confías en Dios, cuando confías en su voluntad, cuando confías en su espíritu, sabes que está siendo resguardado. Una cosa es la protección de Dios. Otra cosa es la irresponsabilidad del hombre en actuar en cosas temerarias. Hay un pastor que ha tenido, creo no sé, siete u ocho accidentes automovilísticos y no baja de manejar a 240 kilómetros, 180, 200 kilómetros por hora, hasta la fecha y dice, no, pues de algo me tengo que morir. Yo no soy tan temerario. No, 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 a mí me dijeron, este, los ángeles se bajan después de 120. No es cierto. Pues sí, nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes, no tenemos que ser temerosos, pero tampoco tenemos que hacer cosas fuera de las normas y de los lineamientos y de lo normal. No vas a caminar, este, al precipicio, bueno, esa vez, porque ni siquiera sabíamos, porque no teníamos dónde dormir y íbamos de misioneros y nos dijeron, hay una casa prestada, pero queda ahí, pues, al paso teníamos que buscar una persona que nos cruzara un río y que nos llevara, pero no sabíamos nosotros cómo estaba el asunto. Ni tampoco sabíamos en aquella zona de la revolución de Ocosingo con el ejército zapatista, no sabíamos lo que estaba pasando. Y a medianoche circulando ahí, esquivando los troncos que ponían en las carreteras para obligar a las personas que se pararan y al pararlas eran asaltarlas, robarlas, o yo no sé qué cosa. Cuando había toque de queda. Cuando había toque de queda y nosotros no sabíamos. Pero el no saber el principio de la ley te lleva a un punto de que tú puedas perderte. Dice la escritura, mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento, les faltó sabiduría. Y cuando desconocemos que la obra intercesora de Jesucristo sigue vigente hasta el día de hoy, pues vamos a vivir afligidos, confundidos, preocupados. Son pruebas complicadas las que en el mundo estamos encontrando, sí. Es como caminar en medio de un precipicio, sí. Es como que estar circulando en medio de un toque de queda, sí. Pero la escritura nos da la claridad en la fe para poder conocer la palabra hablada por el propio Jesucristo en protección y cuidado de tu persona. El capítulo 17, el verso de San Juan, el verso 6, habla en esta oración que Jesús tuvo por ti y por mí. He manifestado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tú y yo serán y me los diste. Y han guardado tu palabra. Principios esenciales de una fe auténtica. Número uno, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Padre, conocer a Jesús. Principio número dos. Jesús se manifestó y se manifiesta a nosotros por medio de la palabra que Dios puso en él para compartirla. Palabra de bendición, palabra de perdón, palabra de misericordia, palabra de bondad, de fe, de valentía. Y dice la escritura que este grupo de personas, los hombres que en el mundo fuimos entregados a él, él nos cuidó, nos bendijo, nos protegió. Amén. Me gusta mucho lo que dice, he manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre. ¿Cuál es el nombre? El poderoso nombre del Señor. Bueno, pues el yo soy, el gran yo soy, el poderoso. ¿Cuántos atributos podemos nosotros hablar de nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Altísimo, el Eterno? Él ha manifestado su nombre a nosotros para que lo conozcamos, para que lo conozcamos más, porque Dios nos entregó a Jesucristo. Jesús está diciendo, en el nombre de Dios, ustedes tendrán toda la suplencia. Él es el Shaddai, él es Rafa, Adonai, el León. En el nombre de Dios, al conocimiento del nombre de Dios, tendremos que él lo cubre todo en todo. Jesús a eso vino, a traernos la buena nueva del Evangelio, acercándonos, aún siendo nosotros pecadores, a la santidad del Padre. El velo se rasga. Ahora tenemos oportunidad de entrar al lugar santísimo. No por nuestras obras, no por nuestros hechos, no por nuestros méritos, sino por el mérito de Aquel que en la cruz dio su vida por ti y por mí. Entonces, ese Padre Celestial está teniendo toda la multiforma de bendecirte en todos los aspectos que tú necesites. Pero tienes que ir al siguiente nivel. Él, tuyos eran, me los diste y ellos han guardado tu palabra. Tiempos de presión, tiempos de circunstancias, tiempos complicados. La tentación es pasar a un lado la palabra y seguir adelante por mi instinto, por mi capricho, por mi sensación, por mi autoridad, por mi conocimiento, por mi apreciación. Así es. Cuando existe una ruptura matrimonial y aún entre creyentes, es porque se hizo a un lado la palabra. Cuando existe adulterio, es porque se hizo a un lado la palabra. Cuando existe robo, cuando existe contienda, cuando existen circunstancias que alcanzan a afectar nuestras vidas y la vida de las personas que nos rodean. Es porque, porque no guardamos la palabra de Dios. Y hay una, es como una condicionante, yo lo veo así, ¿no? Porque, porque han guardado tu palabra. O sea, sí, ¿qué pasa cuando nosotros no guardamos la palabra? Porque dice, eran tuyos. Está hablando Jesús a Dios Padre. Está hablando a su Padre y le dice, eran tuyos. Y tú me los diste, porque han guardado tu palabra. Pero, ¿qué pasa? O sea, Dios le va a dar algo a Jesús, alguien que ande por ahí en sus caminos, en dos obediencia. Tomando en poco la palabra. Tomando en poco o conociéndola y en rebeldía. Entonces, tenemos que hacer un alto, ¿verdad? Acontecerá que si oyes atentamente mi voz para guardar y poner por obra estos mandamientos, entonces las bendiciones van a llegar a ti. Pero también las maldiciones si no obedeces la palabra. Y en esa condicionante, efectivamente, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, que conozcan a Jesucristo. La obra de Jesús en esta tierra se terminó momentáneamente, porque ahora está trabajando desde el trono de Dios, preparando toda la escena, para que en su momento él vuelva a reinar y traer nuevamente a sus discípulos. ¿A cuáles? A los que ya éramos de él. Desde el principio de la creación del mundo, a los que predestinó, él apartó, santificó, glorificó, para que nosotros tengamos una ubicación en cuanto a la eternidad de discípulos, de hijos de Dios, de personas ubicadas, marcadas, señaladas para un propósito divino. Pero algo tenemos que hacer es guardar la palabra. Guardar la palabra tiene que ver con entender la promesa. Regresaré. Es una promesa. Regresaré. Cuando vean guerras, rumores de guerras, cuando los tiempos sean complicados, son las señales del parto, están empezando los tiempos, sepan que yo voy a regresar. Que es guardar la palabra. Tener la confianza que va a cumplir lo que él dijo. Los pactos antes que decían, ahora ya difícilmente hasta de mano. No, no, con la palabra basta. Yo guardo tu palabra. Tú me dijiste que me vas a pagar. Esa palabra yo la guardo. Yo guardo tu palabra que tú vas a cumplirme. Hay que guardar la palabra. Hay que tomar las promesas de Dios. Y mira, guardarlas en nuestro corazón. Guardarlas en lo más profundo de nuestro espíritu. Guardarlas en nuestro ser. Para que cuando vengan las circunstancias, las presiones, las crisis, las complicaciones económicas, familiares, naturales, de trabajo, sociales, de epidemias, Entonces, de mi interior, el resguardo de la palabra me haga moverme, no por vista, sino por fe. Amén. Y de ese interior fluirán como ríos de agua viva esa palabra que ya ha sido guardada. Es que el hablar de guardar la palabra la podemos ver también de otra manera, ¿verdad? De guardar y de poner por obra. Y de obedecer los principios, ¿verdad? No es que empecemos a decir, estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia, no. Son principios de parte de Dios para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Y no podemos estar en rebeldía contra ello, contra lo que el Señor te dice, ¿verdad? Y no son gravosos, como dijo Jesús. Dijo, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En estas dos cosas se encierra toda la ley, todos los profetas y toda la mayoría de la palabra en el amor. En el amor, el que ama no daña, el que ama perdona, el que ama no va a hacer algo que afecte a otro, ¿verdad? Y el que ama primeramente a Dios, pues lo va a respetar, lo va a obedecer. Es, pues es sencillo, es sencillo como que no debería de tener gran complicación, ¿verdad? Claro que en este punto, la condición espiritual de tú estar alineado a la palabra de Dios será determinante para que tú salgas vencedor, no solamente del estilo de vida que estamos viviendo en este tiempo, sino de cualquier circunstancia. En estas experiencias que hemos visto cómo han cambiado tantas cosas, en un momento dado el solicitar que las personas no salgan de sus casas, que estuvieran sometidos, ¿verdad? A un tiempo donde estuvieran papá, mamá, hijos juntos, y encontrar la situación del malestar, de la incomodidad, de la estorbarnos, pues pudo brotar. O por el contrario, el guardar esa palabra de amor, ponerla por obra, no desear lo malo, apoyar, bendecir, ser portador de guardar esa palabra, haciendo cosas que exhiban un amor que tal vez se había dado ya por naturaleza en automático. Pues papá me ama porque trabaja, pues mamá trabaja, digo, me ama porque cocina, mi hijo me ama porque me obedece. Pero tener la oportunidad de estar, ¿verdad? Hace muchos años atrás había un programa de un reality show que metían a unas personas como que una casa... Y ahí estaban exhibiendo, ¿no? Y luego al poco tiempo ya salían los conflictos y los problemas y las peleas porque no podían salir de aquella casa. No recuerdo cómo se llamaba el Big Brother, no sé cómo se llamaba esa serie. Bueno, exactamente lo mismo. Un hermano me decía, pastor, ahora que no pudimos ir a la iglesia en ese tiempo, por primera vez en mi casa, nos sentamos los cinco que somos y estuvimos viendo su predicación por internet. Y mi hijo más pequeño, sentado ahí, bueno, no se quiso mover. Ay, qué lindo. De estar siguiendo paso a paso la predicación de la iglesia ahora por internet. Y yo le contesté, hermano, gloria a Dios, y hace cuánto que no experimentabas un momento así. Hace cuánto que no capitalizabas esta preciosa experiencia de estar no solamente presente, sino unido, no solamente unido. Tal vez es una etapa como mucho tiempo antes no se presentaba para volver a los básicos, a los principios, donde sí todo era dado en hecho en esa familia. Comíamos, dormíamos, íbamos, veníamos. Pero ahora, pues hemos descubierto tantas fórmulas para estar haciendo ejercicio, para estar bailando, para estar gozándonos, para estar haciendo aeróbics, para estar preparando recetas especiales, para estar... Tener tiempos de adoración. Un tiempo de adoración, de intimidad. Sí, sí, tiempos familiares muy especiales, como tal vez por falta de tiempo o algo, pues no se tenía. Entonces, guardar la palabra de Dios es ponerla por obra. Y estamos, en cada circunstancia de nuestra vida, obteniendo una preciosa oportunidad de poner la palabra en acción. Porque el verso 7 de Juan 17 dice, Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y el verso 8 continúa diciendo. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y en ese proceso, podemos estar hablando que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Con eso partimos, no sé, hace cuántos capítulos atrás. Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? Aquí están. Aquellos que recibieron la palabra de Jesús. Aquellos que leen el Evangelio de Juan. Aquellos que leen a Mateo. Aquellos que leen a Lucas. Aquellos que leen la palabra entera de Dios. Y la reciben. La reciben, la creen. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. ¿Cuál es la palabra más poderosa que existe? La que tú crees. Y aún esta palabra, esta oración, esta confesión profética de que Él es un hermoso Dios que está resguardándote, intercediendo por ti, protegiéndote para que aún a sus ángeles envíe y tu pie no tropiece en piedra, necesitas recibirlo. Necesitas recibirla. Necesitas recibir la palabra profética, la palabra de bendición, la palabra de oración para que surja efecto dentro de ti. Porque si no la recibes, dice la palabra, pues es como la semilla que cae en el cemento. Así es. Pues no va a dar fruto. Tiempo de dar fruto abundante. Se está presentando, mi amor. Amén. Y tiempo de seguir creyendo a la palabra, ¿verdad? Hemos estado durante estos capítulos hablando acerca de esta, la oración que Jesús hizo, esa intercesión que Jesús hizo por nosotros, por todos los que estaban entonces y a través de las eras y todos los que todavía no nacían y todavía nosotros y todavía los que no nacen hasta el día de su venida, tiene vigencia esta oración que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, está hermosa y la hemos venido desmenuzando, ¿verdad? En cada uno de estos programas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Jesús ama al mundo, pero no intercede por el mundo. Jesús ama al mundo, pero en particular, él estará concentrado en proteger, cuidar, alimentar, restaurar, restaurar, sanar. ¿A quién? A los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Los que le recibieron. Tú tienes en estos momentos, como siempre, la responsabilidad cívica, la responsabilidad moral, la responsabilidad ciudadana de aportar, apoyar en todas las áreas que sean posibles para el bienestar de la comunidad en la que tú y yo vivimos. Pero, tus hijos son tus hijos. Tu familia es tu familia. Tus acercados son tus acercados. Y en un momento así, la protección, el cuidado, la bendición, la provisión, el resguardo, la intercesión y todo, ¿lo vas a hacer por todos? No, pues sí, yo amo a todos los vecinos y verdaderamente me llevo muy en paz con ellos. ¿Y qué bendición? No, hola, pero por los míos estaré dando hasta la vida. Estaré cuidando, protegiendo, defendiendo, proveyendo. Es el mismo efecto. Y lo vemos no porque yo lo diga, sino porque es la palabra de Dios. En el verso 9 de Juan 17, dice la Escritura, Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por ti y por mí, siempre y cuando tú y yo le reconozcamos. Le recibamos en nuestro corazón. Resguardemos su palabra, estemos en el entendido que necesitamos de su favor, de su misericordia, de su intercesión. Y que Él te ha dado la oportunidad este día para que tú escuches este programa y decidas abiertamente confesarlo como Señor y Salvador de tu vida. Por favor, repite la oración que mi esposa va a estar haciendo. Por favor, repítela, de esto depende tu eternidad. Cada una de estas palabras, haz las tuyas y ella va a estar dando solamente la guianza para que tú puedas tener la confianza de hablar lo correcto espiritualmente. ¿Puedes hacer esta oración, mi amor? ¿Puedes orar por ellos? Sí, dice la palabra, yo ruego, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cuando la oportunidad la tenemos todos, pero los que le aceptemos, vamos a formar parte de los que hemos sido dados, entregados. Si nosotros aceptamos a Jesús, vamos a venir a ser parte de esos que están en esta cobertura, debajo del hueco de sus alas. Entramos nosotros a esa protección de hijos. Entonces nos conviene por todas partes. ¿Quiere usted aceptarlo? Bueno, primeramente tiene que reconocer que es pecador. Necesito reconocer mi pecado, necesito arrepentirme. Y si quiere orar en este momento, dígale ahí donde se encuentra, Señor Jesús. Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he estado apartado de ti, te pido perdón por todos mis pecados, te abro mi corazón, y te pido que entres a él y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido, Señor, que yo pueda ser parte de tu reino y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Amén. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y la escritura dice, para aquellos que le recibieron, él les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Y qué corresponde esa expresión, pues la misma palabra nos responde. El verso 10 del Evangelio de Juan 17 dice, Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. El día de hoy, la gloria de Jesús está en ti, sobre ti. Y en esa gloria tú estarás protegido, bendecido, porque tú eres de Dios. Tú ahora has pasado a ser parte de esta familia donde tienes un protector, donde tienes un defensor, donde tienes a alguien que no te va a dejar ni te va a desamparar. Te bendecimos. Gracias por escuchar estas palabras al corazón. Estamos confiados que hayan sido en un grado de fe alimento a tu alma. Mientras eso lo meditas, nosotros te esperamos en otras. Palabras al corazón. Dios los bendiga. Dios los bendiga.